La morra quiere salir, sube historia a Insta y puso GPI Mándale, escóltate afuera por ti, pues te trae en Uber tu vato a lucir Que lo que baby estás como pa' mí, ese vestidito te luce machín Conmigo no vas a batallar nada, la feria que traigo es ilimitada Tu novio te llena el cel de llamadas, si las desvías no te importa nada Bailando sola como la bebé, te ves bonita fumándole al babe Tomando hipnótica y también moe, con tus amigas un beso de tres Bailando sola como la bebé, te ves bonita fumándole al babe Tomando hipnótica y también moe, con tus amigas un beso de tres La Asterix del Instagram, le gusta mi rollo bélico de más Si algún pendejo a ti te trata mal, le saco mi glock la verde militar Suena loquera y empieza a grabar, y esta noche acaba tú y yo en mi cama La niña fina, guapa y cotizada, tiene caderas que neta me encantan La que ni los mensajes contestaba, dice me traes bien pinche enamorada Bailando sola como la bebé, te ves bonita fumándole al babe Tomando hipnótica y también moe, con tus amigas un beso de tres Bailando sola como la bebé ... ... ... ¡Suscríbete al canal!